estamos aquí en la ruina en la rubia en el centro de barcelona una edición más de la estamos aquí aún podemos estar aquí cuánto tiempo más esperemos que una hora mínimo una hora mínima que no entre los mosos yo tengo como la idea de que algún día esto sucederá de que entrarán porque la vida es de hace 10 minutos no se puede haber llegamos ya es como podcast solo de tres personas que cada vez más lo que tienes que tener como el prosicat que te está llamando con la última hora porque no sabes si no pasa nada y los mosos nos dicen iremos a bilbao el 23 de febrero 13 de febrero tenemos muchas ganas porque la gente piensa así el día antes de san valentín pero a mí me da igual igual de grises para ti todos los días son san valentín todos son el día antes pues el 13 de febrero estaremos en bilbao y venid venid no si creo que tenéis que hacer en bilbao aparte del google está el río hasta el río si está la plaza en la plaza hay un teatro el teatro no sabes ni el teatro que actuamos el que actuamos no yo iba a decir el otro grande pero tampoco me sale bueno nos pondremos las pilas y pinchos y y contenedores no sé si quedan bueno 13 de febrero en bilbao nosotros estamos en la rubia una semana más y ya vamos a recibir a nuestra invitada de hoy un aplauso para una de nuestras cómicas favoritas anna polo qué pasa cómo estás nerviosa porque porque yo escuché la ruina de maría rubira y sherman sí claro eso es insuperable bueno bueno no me veo encima todavía no bueno la noche es joven a la con maría que tienes el podcast oye polo oye polo en radio primavera lo podéis escuchar cuando muy bien pero alguna tendrás algo algo hay algo hay tengo que rascar mucho o has tenido más problemas exacto no traigo una que son dos porque es como de la misma más o menos época de mi vida que es cuando estaba empezando en el periodismo estaba haciendo prácticas muy bien era un momento bastante duro de mi vida es decir porque acababa de volver de erasmus que fue el peor año de mi vida sin ningún tipo de sí el peor pero es que te tocó en portugal o no en ojalá en bélgica en bélgica la casa de la república vaya sitio para ir a exiliarse o sea es como doble castigo el exilio y vivir en bélgica o sea es como que él piensa ojalá en la cárcel no a veces yo desde luego en algún momento así pasé no lo pasé muy mal gente más habría no bueno no no conservo ningún amigo del erasmus la verdad me pasé mucho tiempo fumando porros porros igual si tenés no te acuerdas no realmente no o sea fue bastante duro lo de erasmus entonces acaba de volver de erasmus yo acabo de dejar a mi novio que volvió con su ex lo dejaste antes de ir de erasmus y de repente llegas a bélgica y es como error mirando cada día viendo al manique en pis lo dejamos después él volvió con su ex yo todavía no sabía que era lesbiana o sea sí pero pensaba que era grave ser lesbiana y no podía luego ya está como muy perdida en la vida y entonces de golpe llegó la luz que es que me dieron unas prácticas en racu en informativos vale en la radio donde tú trabajaste muchos años y tú colaboras creo exactamente sí y entonces bueno me dieron ayer las prácticas y yo estaba feliz ilusionada en plan vale esto es lo mío ahora ya sí voy a demostrar que soy una periodista de verdad no entonces bueno me te acuerdan de fin de semana las prácticas no entonces iba ahí y bueno empecé bastante por lo alto porque me tocó ir a hacer una pregunta artur más bueno qué opinas de lo que ha dicho pera navarro de tú y sí sí directamente a la presidenta de la generalitat a cataluña qué opinas de lo que ha dicho pera navarro de las noticias que había dicho algo que no recuerdo evidentemente porque nadie recuerda nada de lo que dijo pero 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 bueno ahí estaba no también me enviaron a una manifestación de de neonazis muy bien éramos como 15 nostálgicos y 87 periodistas no en esa y ahí fue la primera vez que escuché como si no está claro se tiene que decir nostálgicos hay que decir nostálgicos es la palabra correcta nunca jamás puto facha de mierda no porque no es políticamente correcto es decir puto facha se van a ofender se van a ofender ahí escuché por primera vez pues cánticos reivindicaciones de este colectivo como por ejemplo artur más cámara de gas y también una que me gustó mucho cristóbal colón era español era su cara no rima tanto no pero bueno ellos estaban ahí con su reivindicación reivindicar esto es como muy raro el subtexto era no es catalán como os pensáis bueno nos estaban dando la independencia no era catalán era español diferente exactamente salimos todos los tajicos hoy siguientes bueno yo estaba en esa cresta de la ola periodística no y todo empezó a ir hacia abajo porque ya me dejaron de sacar deportes no no me tocó estar allí redactando mierdas de un satélite que se ha ido a china y no sé qué y yo la verdad es que cada vez estaba más insegura no entras en este loop de inseguridad iba allí pensando que pensaban que yo era tonta porque no hablaba casi lo hacía todo muy lento muy en plan tres horas para un breve de 15 líneas porque no para revisar y revisar yo pensaba de pensar que soy idiota pero luego una parte de mí tenía esperanza de pensar igual es percepción tuya hasta que un día una redactora dijo esta noticia que la redacte a no y luego que el jefe dice bueno no porque lo necesitamos rápido y yo hundida en esa silla no plan redactando esto tenía que ser lo que me sacara de de ese pozo en el que vivía está muy bien no sabía que lo había que tú lo habías escuchado sí sí yo estaba ahí ni por ningún caso no lo va ni a entender le da igual porque no está aquí está en su mundo porque yo decía algo y luego pensaba de pensar que soy idiota porque ha hablado entre esta revisión constante que te hace parecer más idiota pero ese mismo día me enviaron a un sitio entonces pensé esta es mi oportunidad ahora sí para demostrar lo que valgo y donde me enviaron bueno también al filo de la noticia enviaron a la valdebron a cubrir la inauguración de la nueva ala de maternidad bien de la mano del conseller de salud de entonces que era voy ruiz vale también no me acuerdo qué cara tenía gente que hemos olvidado montilla también pero el presidente ahora que debe estar haciendo muy ruiz no sé su hijo creo que está pero no trapero el mayor que sería un giro increíble si no voy ruiz es el mayor trapero y es como para ver que la política catalana que complicada de entender es como el culebrón de tv3 como hay que entender hay que seguirlo desde el principio si no te pierdes no puedes seguir entonces te mandaron ahí como aquí no hay prisa porque tardan nueve meses en hacer los niños muy malo muy raro sería que llegara tarde la enviamos a cubrir la noticia no y yo ahí preparadísima no tal con mi grabadora además me dieron una grabadora enorme como súper antigua que te tenías que colgar que era como en ser una petaca así gigante no con mi micro tal y me cojo el taxi y qué pasa que llovía vale y entonces llegué muy tarde a la valdebron o sea la rueda de prensa estaba convocada a las once y media pues yo yo ya hundiéndome desde el taxi y entonces llego y ponía la citación que era en el hall del edificio yo entro al hospital a la valdebron micro en mano totalmente preparada para preguntarle y no veo a nadie relacionado con la rueda de prensa claro veo a gente trabajando en un hospital no y entonces voy al mostrador y digo un momento donde está el conseller y yo pero dónde está porque ponía en el hall el ala de psiquiatría es no lo sabía y yo indignadísima pero qué están haciendo esta gente aquí que no sabe dónde está el conseller no están atendiendo a gente no y trabajando que soy más importante yo dónde está voy y entonces me dice sube a ver en la última planta que está la sala de actos digo vale muy bien entonces me planto en el ascensor no veo que hay unas diez plantas digo vale pico y no viene no viene ascensor no viene digo bueno pues subo andando entonces una planta y digo bueno voy a picar a ver si viene vale esto pesa mucho para mí no viene y digo bueno subo otra subo pico bueno y así todas las plantas sabes que igual está subiendo siendo de los pasos no venía al ascensor me estaba poniendo histérica y bajo la chaqueta la bufanda así porque fuera era invierno yo con el micrófono todo mal y bueno al final subiendo andando pero picando arriba por fin claro muerta de calor sudada o sea hiperventilando porque tengo como la capacidad pulmonar de un flamenco expolitoxico humano no si es buena idea llegar hiperventilada a maternidad yo está pasando muy mal y entonces llego y veo sala de actos no igual entonces abro el plan a ver a hacer mi entrada el micrófono y no hay nadie bueno pues pasa una enfermera digo oye perdona sé dónde está el conseller y me dice mira a ver en la planta 4 y para abajo también planta 4 digo bueno bajo con el ascensor claro porque antes me ha ido bien en el plan se abre digo ya está por fin no la suerte está de mi lado los astros están aquí empujando mi carrera periodística y nada me subo y claro como alguna imbécil había picado en todas las plantas el ascensor se fue abriendo en todas las plantas planta por planta hasta llegar a la 4 y no veo a nadie de la rueda de prensa pero oigo como murmullo no como pasos digo el conseller el conseller está aquí i feel it in my bones no está aquí entonces claro efectivamente me espero en la planta 4 y veo que cruzando una puerta hasta el conseller con gente médicos y unas chicas que eran de comunicación unas señoras que le llevan la comunicación entonces me acerco con el micrófono como en plan ahora ahora es el momento y entonces se me acercan las dos chicas de comunicación y me dicen el conseller ya no va a responder preguntas y yo de verdad que intenté reprimirlo pero me pidieron unas ganas de llorar yo cuando tengo ganas de llorar pues tengo que llorar entonces bueno me puse a llorar delante de las dos señoras de comunicación del conseller de sanitat de la generalitat de cataluña diciendo es que hay que ver porque claro ponía a las doce y media en el hall y en el hall no había nadie y es que de verdad porque soy becaria y no nos dan muchas oportunidades para un día que me sacan y puedo salir a buscar la noticia y claro ahora no puedo preguntarle al conseller y claro y yo acabé todo mi discurso y me giré y me fui al ascensor y carlos y claro y mientras estoy esperando porque no venía noto que me hacen como así esto es como de peli y me giro y eran las chicas de comunicación de lo que era eso y entonces las las señoras de comunicación me dicen bueno que nos lo hemos pensado y si quieres puedes ir a hacerle unas preguntas y yo muchas gracias no dije nada más porque no no me veía capacitada de hablar nada más nunca nadie tan emocionado para hablar con él y claro él no estaba en ese edificio al conseller estaba en el ala de maternidad que estaba en otro edificio que rápido se había ido no bueno mientras yo lloraba fueron unos dos minutos yo creo los caminos imprevisibles del conseller nunca se sabe dónde lo puedes encontrar y claro yo me fui con las dos señoras de comunicación en el ascensor no como cruzando los jardines y si todo pero no había habido nadie picando a cada planta entonces llegamos a donde al edificio finalmente donde está el conselleno y preparada para mi gran momento y claro bueno se ve que llegué un poco agobiada que sé por lo que sea que en la cara se me notaba algo supongo no claro que roja sudada con la chaqueta claro llorosa el micrófono la grabadora que el conseller me vio lo primero que me dice es no te quieres quitar la chaqueta y yo bueno pues sí y entonces tan mala suerte no que mientras me estoy quitando la chaqueta el conseller que era un caballero me la intenta ayudar a quitarme y entonces mientras él me está ayudando a quitármela yo voy recordando que la chaqueta es nueva y que tiene una etiqueta así de grande donde pone semana fantástica del corte inglés 80 por ciento de descuento pero lo sabías lo sabía claro que lo sabía pero y te lo habías decidido dejar porque yo soy una persona que a veces cuando me compro cosas me dejó la etiqueta puesta por lo que pueda pasar por sí porque al capitalismo no se le torea solo entonces bueno esta chaqueta es para la rueda de prensa pero quizá no la voy a poner más entonces bueno ahí estaba pero lo juro que era como un tríptico se hará como esto de grande yo se lo prometo no había visto en mi vida una etiqueta tan grande semana fantástica del corte inglés 80 por ciento de descuento el conseller quitándome la chaqueta y pensando que no lo vea que no lo vea pero efectivamente lo vio dijiste se la vendo no dije nada puede ser suya yo voy a fingir que esto que esto no ha pasado no las señoras de comunicación también lo vieron y claro lo peor es que seguía teniendo calor y sigue estando muy agobiada y me quería quitar la bufanda pero no me era su maniquí era su maniquí del corte inglés la fina línea el natural entre el antisistema y el rata lo peor es que jamás lo devolví o sea tengo las dos cosas todavía la etiqueta o aún está allí por si las buscas la quité pero es el look voy ruiz no es como para recordar ese momento y lo peor de toda la historia es que cuando le pregunté finalmente no y llegué a la redacción me dijeron que no lo ponían porque no era muy interesante vaya que lo iba a saber que lo que va a decir al conseller sobre la inauguración del ala de maternidad no iba a ser interesantísimo y tus preguntas claro eso debe estar enracu en algún sitio temblaba la voz a uno ya te había compuesto no tengo ni idea de lo que dije o sea después de lo de la etiqueta mi mente está en blanco hasta que el hospital y no lo pusieron no lo pusieron y luego aún así te contrataron y estuviste eso fue diferente porque de hecho es la segunda historia que quería explicar porque esto fue donde yo descubrí que igual la información objetiva pues no era lo mío no me gusta más dar mi opinión y entonces ya me apunté a un máster de humor y tal y ahí fue cuando me cogieron para hacer prácticas en otro programa de la misma emisora de racu pero de humor no en la segunda hora y ahí fue donde me pasó otra de las cosas que quería explicar a ver me implica porque yo estaba sentado justo en frente exacto sí sí cuatro años estuvimos sí sí pero me explica no está ruina porque ya tenía una ruina con maría rovira pero no haber sido un idiota no 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 te implica puedes estar muy tranquilo cuenta cuenta bueno yo estaba tenía 24 años a ella sí que estaba como más asentada vale para que se ubicáis en mi vida no es como yo ya y pues ya sabía más lo que quería hacer y tal está muy contenta el ascensor ya no picabas en todas las las etiquetas en la ropa estaba a punto de empezar en la terapia con lo cual ya había ahí hay un punto de estar mejorándose entonces bueno pues yo pues nada un día me compré un vestido en esa época y era un vestido bastante mono pero un poco cortito vale pero pero bien o sea no bien de todas formas bien que yo estaba cómoda con el vestido cortito y el vestido era una tela muy gustosa vale que se llama viscosa viscosa sí que es una tela que es muy agradable al tacto pero que tiene una cosita puntual que es que puede llegar a encoger un poquito vale entonces ponía lavar a mano y yo bueno pues lavar a mano y yo lavaba a mano el vestido para que además lo ponen la etiqueta clara que tú ya la habías dejado bueno pues yo lo lavaba a mano entonces bueno un día me lo pongo que tenía mucha prisa para ir a la radio y ya me vi como de lejos digo esto parece como que ha encogido tengo prisa no habrán cogido no pasa nada esto es lo que pienso yo cuando en realidad engordado sabes me han cogido estos pantalones pero tenía tanta prisa que dije bueno entonces ya conforme iban dando y vi que aquello estaba como a ras de toto pues de toto que el problema era muy preocupante porque si me agachaba pues si me veían las bragas y entonces claro además eran unas bragas horribles que me había regalado mi madre en 2010 o así que no perdí hasta 2016 no perdí pero las perdiste bueno porque hay bragas que las pierdes o se te manchan de la regla o lo que sea no y se extravían más rápido pero estas que eran horribles porque no había forma de perder nunca es como unos calcetines que me regaló también mi madre hola mamá no está acertando mucho con la ropa unos calcetines de hello kitty que en serio los tengo desde el 2008 y todavía los tengo los dos que es como por qué extravialos pero no porque siguen ahí si podrías haberlos traído y los regalábamos hoy en la ruina los regalos que hacemos nosotros total que estaba yendo para la radio no en plan bueno pues ahora tengo un objetivo muy claro hoy que es que no agacharme no no levantarme de la silla como clara de geida del escritorio como arrastrándote por la relación bueno levántate lo más mínimo no en plan tú bueno nada presentada que mala suerte que aquel día justo me tocó estar de pie una hora durante el directo del programa aguantando una cámara como de trípode humano durante toda una hora de verdad el público público y mis compañeros y suerte que llevaba medias porque claro que no eran de tupidas de todo pero bueno eran algo tapaban pero me consta porque también pensé bueno igual nadie se ha dado cuenta me consta que aquel día alguien en la redacción dijo alguien se ha dejado los pantalones hoy en casa porque era una camisa era un vestido camisero al final el tu jefe de informativos que siempre aparece para darte una frase terrible esa persona no se acuerda y existo estoy muy convencida no han linkado que aquella chica estoy muy convencida que no saben que yo estuve haciendo prácticas porque la impresión que causé es tan contraria a quién soy yo que realmente no bueno pues un aplauso para la ruina de anapolo la doble ruina y una cosa se encogió el vestido por culpa mía porque porque no lo lo lavé a mano pero con agua caliente porque no sabía los vestidos pero no me acuerdo yo de ese día a ver guillermo reyes guillermo reyes un micrófono y lo enchufas al cable guillermo cómo estás bien bien guillermo te conocemos porque esto hacemos un pequeño presión antes de empezar y preguntamos a la gente de dónde vienen y vienes de cuba efectivamente vienes vienes viniste hace 10 18 18 años 18 muy bien sí sí y bueno nada y aquí te dedicas lo has dicho también antes estoy estudiando doctorado en ingeniería industrial y bueno pues eso el listo eres listo ya está no pasa nada pasa nada doctorado en ingeniería industrial ingeniería industrial sí 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 hasta me he olvidado mientras lo decías yo ya mi cabeza no ha podido las tres doctorado ingeniería un de los más de nuestra ignorancia ignorancia como se llama el doctorado tiene algún título así si es detección de daño en estructuras a través de vibraciones y inteligencia artificial y yo ya me parecería impresionante lo de las vibraciones como la inteligencia y esto que es como que con robots que son robots que dan así en una pared a ver si hay eso es lo que yo entiendo de tu doctorado bueno o sea tú piensa por ejemplo yo que sé si coges una flauta de estas de las de instituto y tal del colegio bien referentes que conocemos verdad que si tienes si tapas agujeros suena distinto y si tiene más agujeros pues suena de otra forma correcto pues digamos que si tú te imaginas estructura normal pues si hay un agujero vibrará distinto porque al final la flauta lo que hace el sonido es que vibra entonces lo que hacemos es medir vibraciones y ver si hay daño por cosas como ésta somos el podcast más escuchado entonces lo que entiendo es que vais a un edificio y sopláis según la nota muy desencaminado bueno pues era como el 2008 o así era el año que quebró spanner me acuerdo porque es que empieza la cosa con que claro yo venía saliendo de una pulmonía bastante chunga y mis padres para animar no querían ir a un viaje a la palma claro mi familia o sea mi tatarabuelo vino de la palma era baltasar reyes reyes nacido el 6 de enero por no estamos deberíamos no 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 pero baltasar reyes reyes nacido el 6 de enero sí pero claro reyes reyes no ya no se puede elegir claro baltasar sí que es una cosa como de ellos que esta es la gracia en la isla de la palma hay una una población que está llena de reyes reyes todo el mundo no sé hasta qué punto es una buena noticia también es verdad que reyes si algo tienen es como que entre ellos y ahí están en general las monarquías funcionan así también sí sí supongo que viene con el apellido bueno total que se llama el pueblo perdona grafía grafía vale para la periodista de raza a lo mejor no hay epólogo vamos a escuchar un poco más que te refieres al doctorado vale bueno a ver dónde estamos spanner quebró no nos dieron el dinero ni nada mis padres volvieron a los billetes porque claro si no al niño se le hundían las vacaciones no otra otra esa insistencia total que entre otras cosas en tenerife porque viajamos un poquito fuimos a un zoo que te dejaba entrar en las jaulas con los monos era el loroparque no el loroparque está en tenerife porque yo he ido que te dejan entrar en las jaulas y eso es una cosa como la gente le gusta a mí lo que me a mí no me gusta el zoo pero lo que me atrae es como bueno este gorila tiene un cristal aquí no voy a entrar no harambe y tal es legal esto no tengo ni idea yo no tengo ni idea con todos los animales o solo había no no eran eran monos pequeñitos que eran obviamente monísimos pachilapachi que lo que pasó fue que íbamos con otro con unos amigos de mis padres y una chica que o sea que estaba ahí nos nos enseñó una cosa que hacía ella que se ponía comida en la cabeza entonces bajaba un monito se le ponía encima se la comía y cada foto eso pues espérate entonces aprovechabas para tener la foto con el mono de la cabeza exacto entonces claro yo dije claro yo también quiero porque es algo que todo el mundo quiere a ver no sé me hizo ilusión porque nunca había entrado en contacto con un mono total que hacemos esto no había una una rama encima me pusieron comida en la cabeza y entonces se acercó un mono y se puso encima mirando la comida pero pasaban los segundos los minutos y el mono no bajaba y todo el mundo preparado para la foto y tal y entonces escucho un grito histérico de mi madre no apártate y el mono yo claro desorientado decidió en ese momento defecar sobre lo que vendría a ser mi cara mi cara por tu cabeza caminaste para arriba exacto y fotos todos sí 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 está muy bien documentado bueno nada ahí fuimos a limpiarme y tal no quería preguntarlo pero no la boca abierta no fue más frente y tal bueno la cosa no acaba aquí lo siguiente fue menos grave pero claro pero no terminó la visita en el caja no sé que tenéis pensado hacer pero me voy a mi puta casa ya me ha cagado un mono en la frente no sé no vamos a ir a tomar una cerveza ahora ya no a ver yo siempre he sido un niño muy persistente no no volvimos a entrar con los monos se habrá equivocado se habrá equivocado yo ya me la comida yo ya me aparte un poquito no me quería acercar tanto y me recosté en un árbol en una rama que estaba más así a nivel de suelo y cuando y de pronto empiezo a notar algo cálido en el brazo no 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 era 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 misionado no era menos grave pero igualmente era el mismo mono no 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 de hecho me acuerdo que era una monita que tenía como un monito más pequeñito todavía en la espalda o sea claro pero bueno no pediste entrar una tercera vez el vómito de mono a ver qué tal bueno ya hacemos la gracia completa no 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 ahí se quedó ya está ya está y no te sale bueno no es que es muy impopular lo que iba a decir como de pegarle un puñetazo al mono por eso no lo he dicho por eso no lo he dicho por eso no lo has dicho no es la cosa más terrible a ver a ver qué vas a decir los que ya tengáis una edad y hayáis visto copito de nieve era muy fácil verlo hacer expulsando otro tipo de cosas de su cuerpo pero como yo no me acordaba de eso gracias yo recuerdo porque claro era como tomar mis m no era como el tío sabía que tenía un valor eso que tenía pero pero yo recuerdo de pelársela y de cara a la gente como pero no podías entrar en mi vida pero no o sea no en nadie no no es nadie no en nadie bueno porque entonces ya habría estado en el bagdad habría sido un show de otro sitio ya no te dejaban entrar y si querías bueno lo tienes que llevar a cenar primero bueno guillermo muchas gracias un aplauso para la ruina de guillermo guau 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 Ana es como para hacer tiempo sé ¿te ha cagado alguna vez un mono encima? una paloma sí esa gente ya me das con la gente perdón nada no quiero decir de guillermo pero que va a plaza de cataluña y se pone en comida yo lo he hecho esto yo lo he hecho para grabar un vídeo con Jimo y con Héctor pero las palomas eran de verdad y yo estaba con la cámara y me iban subiendo las palomas por detrás y yo tenía que estar claro estático ¿sabes? y es la sensación más asquerosa se subían claro porque me veían allí claro muy quieto ¿no? como una estructura claro es como aquí me puedo poner yo claro un tripo de humano pero con los pantalones puestos ese día sí ese día lleva pantalones sí 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 bueno ¿quién sale más? va a ver Laura Llobet Laura Llobet ¿qué tal Laura? Laura ¿cómo estás? ¿qué te haces? ahí vamos ahí está ¿qué tal Laura? hola 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 ¿qué tal Laura? ¿cómo estás? bien muy bien ¿de dónde eres? bueno vivo en Barcelona pero soy de un pueblecito de Girona ¿cómo se llama? pues tú quieres saber soy de un pueblecito de Girona soy de un pueblecito de Girona vine a estudiar la carrera vine a estudiar la carrera pero ya me quedé aquí ¿y qué estudiaste y de qué trabajas? estudié biología humana ¿cómo? biología humana biología humana muy bien y ahora estoy me dedico a la ciencia pero más a la educación diseño proyectos educativos para niños y niñas eres como flippy en los colegios disculpa nuestra ignorancia diseño proyectos científicos o como proyectos educativos para instituciones que luego los llevan a las escuelas más o menos el público de la ruina es increíble la ruina somos nosotros me siento tan imbécil ahora era dos años que empezamos son dos años de humillación continua de gente que tiene vidas increíbles tú y yo que no creemos el primer cerveza y hago chistes hace años joder pues increíble muy bien Laura flipa ¿tiene que ver con esto tu ruina? con algo científico no, no he escogido una ruina de cuando tenía 15 años y vivía en el pueblo mis primeras épocas con el alcohol lo típico que empiezas a probar el alcohol quieres saber un poco qué es esto tal cual Malibu con piña Malibu con piña me gusta que te refieras a una de mis primeras épocas eres como Picasso como que tienes mi época mi época Blue Tropic mi época exacto Blue Tropic se me había olvidado claro Blue Tropic botabas azul sí, exacto bueno esto que te suenan nombres de que es el Valentine's que es el bueno como marcas pero no sabes exactamente qué es entonces durante una de las fiestas del pueblo en mi grupo de amigas queríamos pues comprar alcohol para salir de fiesta lo único que bueno eso teníamos 15 16 años todavía no conocíamos exactamente nada y éramos menores no podíamos comprar pero había un súper donde había una amiga nuestra que nos nos vendía bien vale entonces nuestra estrategia fue ir allí con bueno con las motos tal y cual nos pusimos en el pasillo del alcohol entramos tres no con las motos espero bueno con las motos no joder han llegado las chungas pues nos pusimos tres dos nos quedamos como una en cada punta del pasillo vigilando que no hubiera nadie conocido porque en un pueblo pues todo el mundo te conoce pero muy organizado como sí comando y la otra pues empezó a coger botellas de lo que hubiera al tutún bien sin contar mucho cuántas cogíamos de qué eran nada era como queremos irnos rápido porque puede pasar nuestros padres por ahí claro bueno pagamos nos fuimos tal cual y teníamos como bueno como un local como un piso de una de las amigas y ahí pues empezamos a esconder las botellas porque era bueno era un piso que estaba vacío en aquel momento pero su madre podía venir y nosotros pues los escondíamos pues en la cisterna del váter pero 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 en los sitios que nos parecía que era imposible pero que era el piso de Pablo Escobar como que de vez en cuando van sacando aún encuentran allí fardos no exacto bueno esto Guillermo como buscando las estructuras soplando un poquito Guillermo entra en un sitio sopla un poco y ya sabe dónde están todas las botellas bueno pues nos escondíamos en plan vale perfecto vosotros también nos escondiste no 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 dentro de la cisterna ponte dentro de la cisterna escondimos las botellas nosotros nos fuimos a casa todo bien no puede fallar nada perfecto a cabo de dos horas no sé me llamo mi amiga en plan mi madre ha encontrado las botellas todas era como un pequeño reto había trece botellas era como un room state para la madre de tu amiga pero había como sí sí era como que era un San Bernardo No, no, éramos inconscientes Y claro Y era como, bueno, pues nada Y bueno, al final Pero ¿cuándo supo cuándo terminar de buscar? Alguien le tuvo que decir Faltan dos Faltan dos Y decidiste como Inventaros una excusa o algo o no Bueno, creo que no había mucha excusa Para inventarse No, al final, pero La verdad es que fue una madre enrollada Fue de las madres enrolladas del grupo Y se las bebió ella Nos requisó unas cuantas Nos las requisó, pero nos las fue dando Poco a poco Como aguadas Consumo responsable Eso es lo que le pido yo a una madre Que vaya dando alcohol a los menores Pero a dosis Correctas Pero había como, o sea, luego lo recapacitamos Había como martini, tequila Habríais un bar Habríais un bar, básicamente O sea, yo era dualmente No la misma noche Porque al final No, no la misma noche No, la fiesta duraba cinco días Pero no Bueno, las fue racionando Durante aquella fiesta O sea, se convirtió en la dealer Sí, exacto No, nos fue racionando un poco Porque Pero en aquel momento En plan, nosotros creyéndonos Las reinas del mundo Pensando que no podía fallar nada Y evidentemente Pues acabó de dos horas Y a partir del año siguiente Ya ibais a comprar Sin mirar Porque totalmente Ahí lo sabía todo el mundo El año siguiente Lo preparamos mejor Suerte que no hizo como Ahora las termináis Todas delante de mí Y si no, para comer Y si no, para meditar Y si no, mañana estarán para desayunar Bueno, un aplauso para Turrina Gracias Laura Un aplauso para Laura Mi madre A ver que Mi madre Me hubiera roto las trece botellas Y una de tal y otra en la cabeza De bimba, bimba Y una de tal y otra en la cabeza Con cristales y todo Mi madre no me deja salir de casa En un mes Hombre Mi madre aún me pregunta ¿Qué que has hecho? Y le digo Me he tomado una Coca-Cola Y se lo cree Pues imagínate Si me pilla trece botellas Una vez me encontraron Una chiveca Una chiveca Y ya fue un drama Y yo pienso Pues eso es una chiveca Ahora mismo Es mi desayuno A ver, con cuantos años Con seis años No, con seis no Pero ya debía tener Diecisiete, dieciocho Pero fue un Como ¿Pero qué? ¿Un litro de cerveza? ¿Estás loco? ¿Sabes? Como ¿Quién se toma un litro de cerveza? Solo hooligans Y es como Bueno, pues Lo que vino después Mi madre una vez Encontró una bola de papel de plata En mi habitación Y la abrió Para ver si había algo Y efectivamente había un porro De una amiga mía Que se la había fumado en su casa Y me había traído La bola de papel de plata A mi habitación A mi perra Vaya guarra Es que es lo típico Esto pasa, ¿eh? Y la dejó ahí Y mi madre abrió Una bola de papel de plata Y me viene al rato Y me dice ¿Qué Ana fumando porritos? ¿No? Y yo ¿Cómo lo sabes? He visto esto No es verdad, mamá No es mío No es mío Y no era tuyo Pero ese no era mío Claro Que tiene los ojos rojos No, pero es que he llorado En una entrevista Totalmente Bueno, los años que estuve diciendo eso Es que he visto a Boy Ruiz Y me he puesto a llorar A ver, ¿qué más? Yo no sé si explica Perdona, ¿eh? Sí, sí Mi anécdota de mi madre con los porros No, adelante Esta no la he contado Es que no se ha contado una vez Una vez Yo no fumaba porros Y un amigo mío, sí Esto es cierto Y me dio una vez Para guardárselo O sea, todo lo que es mentira Pues a mí me pasó de verdad Y dice Guárdamelo que mi madre Si me lo pilla, tal Y digo, mi madre no se entera Me lo guardé yo Y lo guardé en un pantalón Y se me olvidó Y a los dos o tres días Está mi madre Yo va del instituto Y está como planchando Y veo encima de la mesa Una piedra de costo Y un paquete de papel Y era de Claro, es que ahora Lo voy a decir la verdad Se lo estoy guardando Un amigo mío Y no se lo va a quedar Y no colará Pero aún así dije Mamá, esto no es mío Y mi madre O sea, ahí Dije, Dios existe Cogió el paquete de papel Y me dice ¿Qué son? Condones, ¿no? Y yo, sí, sí, sí Cogí la piedra Que no sabía lo que era Me la guardé Y encima se piensa que follo O sea, esa más Esa más es la jugada Perfecto Que son condones Era de ¿Tu madre sabe de este error? O lo verá ahora Supongo que lo verá ahora Ahora, hostia Pues sí Un saludo A la madre Tomás En carne Ya sabes No eran míos No eran condones Ni los condones Tampoco eran suyos Exacto Bueno, a ver ¿Quién sale más? Venga Roser Bastida Roser, un aplauso para Roser Viene de la misma mesa Roser Era tu madre La que recogió las botellas Roser viene de la misma mesa Que Laura Ahora sí Ahora, ¿eh? Laura, dale Hola, hola Muy bien, muy bien De hecho, tengo una mini ruina con Laura Bien, Laura Nos interesa Trapos sucios Dale Que es que Laura vino a hacer prácticas Donde estaba yo trabajando Y el primer día que vino Yo tenía la regla Y no me enteré Que tenía la regla Y de repente tenía Todos los pantalones manchados Pero una mancha como gigante Sí Y tenía una cita por la tarde Hostia ¿De qué color eran los pantalones? Eran tejanos Pero Bueno Y Estás copiándome las reacciones No, no, no Era de no No, no Lo último que hubiera preguntado Era el color de los pantalones Porque era Ya me parece terrible Hombre, si eran blancos Claro, si era negro Pues disimula Ah, vale Yo pensaba que lo estabas preguntando Como de Para ver si le iba a gustar a la cita No, ibas mona Tomás, tú me conoces Soy idiota Perdona, perdona Total, nada muy rápido Que entonces pensé Mierda, porque no puedo ir así a la cita Estábamos las dos solas en el despacho Y le dije ¿Qué hago? No nos conocíamos de nada Entonces le dije Me los voy a lavar Pero es una mala idea Porque cuando lavas una mancha Se hace todo gigante Claro Y llega hasta la cintura Y encima los pantalones cortos Eran cortos, mojados Todos Total Que el primer Bueno, segundo día creo que era Que Laura estaba conmigo en el despacho Y yo estaba en bragas Con los pantalones Bueno, fatal Y yo pensé Esa fue la primera impresión Pensaba que vas a decir Pero me dejó esos pantalones Yo también Yo también Y pensaba como Qué gran persona No la conocía Dejó los pantalones Pero no Laura no eres tan buena persona Un tampón Me dio buenas horas ¿Tú lo pensaste cuando estabas allí como Tía, enróllate Y déjame ¿Fuiste a la cita? Fui a la cita Sí Con los pantalones Así como alargándome la camiseta ¿Y qué tal? ¿Fue bien la cita? Sí, fue bien Normal 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 No es tu marido ahora ¿No? Y ahora no No, no, no Rusia, ¿qué te dedicas tú? A la comunicación científica también Comunicación científica ¿Lo que dominamos? Nada En un centro de investigación Pues en el Departamento de Comunicación Nada Perfecto Ah, vale Quiere decir que no No es un doctorado En flautas Bien Hostia, qué manera rebajado Ese doctorado Doctorado en flautas No es de la vibración De la inteligencia En flautas El pobre tío En flautas Nos lo ha explicado Como idiotas Porque es lo que somos Y ahora No quiere decir que él sea idiota Quiere decir que somos nosotros La flauta Mira, yo lo he entendido Sí, yo también Si hubiéramos empezado aquí Bueno, cuéntanos Cuéntanos tu ruina Pues era 2018 Y yo fui a Escocia unos meses Y iba haciendo walks away Como en diferentes sitios Vale, sí Entonces fui a un pueblo muy pequeño Y estaba en casa de un Ya sé cuál es Estaba en casa de un matrimonio de jubilados Y vivía ahí A cambio de ayudarlos En un huertecito que tenían Y no sé cuántos Bueno, total Como medieval Es un poco como un trato medieval Yo me apunté Pero nunca Nunca me quisieron en ningún lado ¿Por qué te quisieron? Hacía solicitudes Y no 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 es el perfil que buscamos Y es como Pero si solo Era Barrera Tú lo juro Tú lo juro Estuvimos un verano Con un amigo Y no había forma Igual era por el amigo Seguramente Aitor Pero yo creo que era yo Como que me veían Como decir Este chaval No sabe coger una escoba ¿Sabes cómo? Sí, sí Lo sabía Bueno, total Estaba ahí En casa de estos viejecitos Entonces Desde el día que llegué Que ya me decían Que iban a hacer Una gran cena Con los compañeros De bailes tradicionales Porque ellos Un día a la semana Hacían bailes tradicionales Y era como el gran evento Porque cada cosa que hacíamos Sacaban el tema De la cena ¿Sabes? Íbamos al súper Y comprábamos cosas Para la cena Íbamos Pasábamos por delante De una tienda Donde vendían vino Y comprábamos una botella Para la cena Todo La cena La cena La cena Bueno Total Que llegó el día de la cena Y estuvimos todo el día Cocinando cosas para la cena Y tenía que llegar La gente a las siete y media ¿No? Y en principio La gente de Escocia Tiene que ser puntual ¿No? Es lo que esperas Cuando te imaginas escoceses Pues eran las siete y media Y no había llegado nadie Y yo me estaba meando mucho Pero no sé por qué Pensaba que no podía ir a hacer pipi Hasta que no llegaran los invitados Que era como Que de mala educación Como de etiqueta Una cosa Protocolo, ¿no? Sí, ¿no? Exacto Primero saludar Y luego mear Y luego mear Claro Ese es el orden Que marca en Escocia Claro Ahora con el Brexit Si se puede Se puede ir a mear antes Bueno, si vuelvo Total Que eran las siete y cuarenta y cinco Todavía no había llegado nadie Y yo me estaba meando Y dije Bueno Voy a mear Y el lavabo estaba en el piso de arriba Total Voy a arriba a mear Nada más entro por la puerta Que ya estaban llegando Los primeros invitados Y bueno Levanto la tapa del váter Y había tres cacas Tres bolitas de caca Ahí flotando Como el agua Un poco subida Y tres bolitas allí Había pasado el mono de Guillermo A mí me dios Por allí Caca de viejo Caca de viejo, ¿eh? Escocés De viejo escocés Y entonces Caca de viejo escocés, tío No, para hacerme idea de qué tipo era Eres sommelier Eres sommelier Eres sommelier No sé qué Yo Sudando un montón Espero que no vaya Sigue Sí, yo tengo curiosidad A ver cómo Entonces Pues intenté Estaba sudando Pero muchísimo Intenté todo Con el escubillón Ahí empujando No se podía de ninguna manera Llenando Donde está el escubillón Esa cosa que tiene Como un dedo de agua Lo llenaba de agua Y tiraba Como un extra Una ayuda extra La fuerza del agua, ¿no? Sí Y nada Y al final Lo que hice Después de hacer muchos intentos De muchas cosas raras Fui a mi habitación Saqué las zapatillas Las chancletas De la bolsa de plástico De las chancletas Fui hacia el lavabo Hasta el lavabo Me envolví las manos Con papel de váter Que el papel de váter Cuando toca el agua No, no, no Pero, ¿por qué? ¿Qué idea es esta? ¿Qué idea es esta? Ya, ya, ya Es que podría haber hecho Como mil otras cosas Pero no Lo hiciste esa A ver, a ver Manos envueltas En papel de váter Mucho papel de váter Mucho Cogí la caca Seguramente de Wendy Porque tenía mucha pinta De ser de Wendy Esa caca Y la puse En la bolsa De papel de las chancletas En la bolsa De plástico De las chancletas Con la bolsa Directamente Ya Habla todo lo pasado Como si fuera un perro ¿No? Sí, ahora se ve todo Muy claro, claro Sí ¿Y? ¿Y dónde guardaste esa bolsa? Sí, claro Entonces la tuve En mi habitación 24 horas Hasta el día siguiente Que pude tener excusa De voy a hacer una vuelta Porque durante todo el día Estaba ahí En la casa encerrada Y fuiste a una vuelta Y las tiraste así como En un contenedor En el portal de alguien 24 horas Con La caca de Wendy Con caca de Wendy La caca de Wendy En mi habitación Ahí al lado Y la tocaste Con tus manos Y la toqué Sí, sí, sí Con estas mismas manos Con estas mismas manos Y Hostia Y nada Pero nadie se pensó Que yo no había tirado la cadena Pero tú imagínate Ahora Que Wendy lo sabía Y de repente ¿Quién se ha llevado mis cacas? Es que ¿Dónde está mi mierda? Claro Si este era el número final De la fiesta Si el número final De la fiesta Es que había cagado tan duro Que no tragaba Y con eso Ahora como hago El baile tradicional De los malabares Con caca Toda la tarde Y se los ha llevado Le jodiste El baile tradicional De la caca ¿Fue especial la cena? Fue bien Fue bien Normal ¿Te dámaste las manos Antes de la cena? No, no Normal Al final son normales Lo que pasa antes Es lo importante Yo me imaginaba Como Midsommar De repente Como que iban a ejecutar a alguien No sé Porque me imaginaba Como un ritual Como loco Pero al final ¿Cuántos días más estuviste En esa casa viviendo? ¿Por qué? ¿Lo tuviste que hacer más veces? Había miradas ¿No? Sé lo que has hecho Y ellos también Y yo sé lo que has hecho tú Y no sé lo que has hecho Y claro No sé si La persona que había dejado La caca Se había ido del lavabo Sabiendo que estaba ahí la caca Y que la dejaba ahí O sí No, no sé Bueno Bueno, está muy bien Un aplauso para Ruzet Su aventura Su doble aventura Tenemos tiempo para una más Venga, va una más A ver si nos da Si nos da tiempo Vamos, vamos Marc Blanchard Marc Blanchard Hostia, no se ha hecho la mesa entera Pero qué ha pasado La misma mesa Pero tío Vaya grupo de colegas Marc, ¿qué pasa? Marc, espérate Que nos ha enchufado el micro Bueno, pero a mí me gusta saludar ya Marc, ¿qué tal? Marc, ¿qué tal? Rápido Marc Muy bien ¿Qué tal Marc? ¿Me escucháis? Sí ¿Cómo estás? Bien ¿Te trabajas en ciencia también como ellas? No Mozoi Data Scientist ¿Cómo? ¿Data Scientist? Sí Analicia de datos No está mal No está mal No está mal No es ingeniería que ciencia Pero bueno Vale Data Scientist Más como Guillermo, vale ¿En qué consiste exactamente tu trabajo? Explícalo con flautas Con flautas Pues básicamente Una empresa capitalista Tiene una flauta Ajá ¿Cómo lo puede hacer? Para quitando agujeros Que siga funcionando Quitando agujeros Que siga funcionando Sí, optimizando Los procesos Para que siga funcionando Vale Muy bien Alguien lo ha convencido tanto Como para aplaudir ¿Eres de Barcelona? Soy de Barcelona, sí Y bueno ¿Tu runa tiene que ver con Data Scientist? No Bueno Science A priori no hay mierda tampoco O sea que Claro Hoy hemos agotado el cupo Sí Y pasa en Barcelona también Vale Y esto es del 2010 Que yo tenía Unos 20 años Y yo Bueno No era el típico Muy fiestero No bebía mucho No como No como otros ¿Ahora? Como Laura Y era el cumpleaños De un amigo mío Y nos invitó A un A un restaurante Que estaba aquí Cerca de calle Pelayo Y había Buffet Libre No, Buffet Libre no Había Barra Libre Bien Bueno El problema era que El día siguiente Esto era Semana Santa Y el día siguiente Yo me iba de colonias Con los niños ¿Vale? Aclara un poco esto Eso puede ser una ruina Eso puede ser una ruina Yo era monitor ¿Con qué niños? Era monitor de colonia Ah, vale Ok Vale, ya está Y los niños Bueno De primero de la ESO A Creo que hasta Cuarto de ESO Creo Total que yo No podía liarla mucho En la fiesta Bien Porque el día siguiente Era monitor responsable Y no la poliaría mucho Porque ningún monitor Jamás se ha borrachado Antes de irse con los niños Nunca Antes o durante Durante Exactamente Tenía que reservar Para durante las colonias No puedes llegar con resaca Porque si no Claro No puedes beber con los niños Exacto Pero claro También soy catalán Y dije Joder Hay Buffet Libre Hay Barra Libre Hay que reventarlo todo Bien Sin matices Y de hecho Iba con un amigo Que luego aparecerá en historia Que también iba a las colonias Vale Bien Y mi gran idea era Voy a beber todo lo que pueda En la cena Y a las 12 me voy para casa Muy bien Sí Siempre ha funcionado Siempre ha funcionado Esta táctil Era un plan sin fisuras Pusiste una alarma también Para A dormir Total que fui a la cena Y bueno Como no se podía saber Bebí toda la sangre Que había ahí Iba tan borracho Que me convencieron Para ir a pompofarra Claro Tampoco creo que fuera Muy complicado Y yo tengo el problema Que cuando bebo Bueno Mucha gente lo tiene Pero Que hay un punto Que ya mi cerebro desconecta Popular opinión ¿En serio? No Cuéntame esto Tiene razón No porque Si mi cerebro desconecta Mi cuerpo no Y aparentemente A vista de los otros Estás Yo sigo Al ojo poco entrenado Borracho Pero Más o menos bien Operativo Aparte yo como Tampoco soy muy social Supongo que cuando me ven borracho Y ven que hablo Y digo Hostia de puta madre Vamos a aprovechar Total que le dije A mi amigo este Que también era monitor Y que el día siguiente iba Que no había habido nada Y que iba a entrar a la discoteca Que yo me iba para casa Porque Bueno Porque el día siguiente Tenía que ir a Hacer de monitor Y Y él A priori me vio bien Entonces yo vivía En el Arco de Triunfo Que Cae Tarragón En el Arco de Triunfo Quizá 40 minutos 40 minutos Tardé 4 horas ¿Vale? Y eso Luego viene la Poco me parece Rememorando los actos Recordando Y yo me suena De ir a una casa random Por el Raval He dicho Por el Raval No sé Que ruta escogí Que fui por el Raval Sí porque No De camino No me voy a volver Es una calle Y tira tira En un piso del Raval Bueno no me acuerdo mucho Pero por lo que vendrá después Era por el Raval Piqué ahí Supongo que algún imbécil Bueno algún imbécil Yo Y yo al imbécil Y dijo Este tío que hace aquí Picando a mi casa Que quiere entrar Que suba Total Que no me abrían Y yo Algo recuerdo Que me enfadé del rollo No me abren ¿Qué coño hacen? Total Que decidí Que como no me abrían Que dormía ahí Delante de la puerta Total Que me quité la camiseta O hice lo mismo Que hice para dormir Me quité la camiseta Dejé el móvil El reloj Y la cartera La cartera al lado No sé cómo Luego me desperté O me desperté Alguien del rollo Estamos pillando la calle Con una manguera Esto en el Raval Pero igual te desperté ¿Te habían robado algo? Eso viene después Porque es que aquí Claro Igual si lo dejas tan amado Vos he robado A ver Estaba allí Lo cogieron Pero aquí en el Raval Lo dejo a los leones Y tú le dejas La cosa fácil No Ellos quieren cazar Entonces igual No te robaron No Llegué a casa Cuatro horas más tarde Que mi madre ya me vio Un poco raro Esto no es normal En mi hijo No veo mucho Uy Mi hijo Creo que me fue con camiseta No se le ha escapado No se le ha escapado una La camiseta al revés No sé cómo llegué Me da al revés Total que el día siguiente Yo Bueno Mi madre sabía que me tenía que despertar A las ocho Para ir al colegio A buscar a los niños Y yo Bueno Vi que no tenía ni móvil Ni cartera Ni nada Y dije bueno Me voy para Me voy para allí No pasa nada Bueno Si pasa Bueno Mi madre diciendo Te han tirado droga Qué resiliencia Tu madre diciendo Te han tirado droga Claro Tú no puedes beber tanto Para que te pase esto Te han tirado droga Y yo Bueno Imposible Con la limpieza de estómago Todo esto Y yo dije no Lo que era que va la droga Y yo dije Bueno Puede ser que sí que me viera un poco Pero bueno Total que Luego fui a las colonias Un autocar Tres horas con niños ahí gritando Y yo con una resaca de la hostia Aguantando Y bueno Fue muy bien En las colonias Eso es un poco Bueno Vaya Contrarruina Me recuperé rápido Sin móvil Que eso En 2010 Era de puta madre Porque nadie me molestaba Detox Y Pero eso no son ventajas entonces Claro Yo Había asumido Que había perdido el móvil Pero en esa época Tenía una aplicación Que cuando Alguien metía la sim En el móvil Te envía un sms Total Que llegó un sms Y dije De puta madre Era un móvil de mierda Pero bueno Entonces Mi padre llamó Y era un pobre niño De tener 13 años Que cuando mi padre le dijo Este móvil es robado Colgó rápido Y el problema es que Claro Ese niño se lo compró a alguien Pero claro Mi padre llamó Ahí amenazando Se puso el padre del otro Del rollo De repente era una trama de narcos Claro Supongo que alguien lo robó Y se lo vendió a él Por miseria Monitor de colonia Se amenaza a un niño De 13 años Padre Padre de monitor Padre de monitor Ya nos ves A mi padre A mi hermano y yo En un locutorio Del Raval Que nos dejaron El móvil ahí Con mucho miedo Del rollo ¿Qué nos va a pasar? Nos van a matar Mi padre entrando Y yo en la otra esquina Y mi hermano mirando ahí A ver qué pasaba Para recuperar una mierda móvil De un borracho Que se había dormido En el En el De Betesagergen Y eso es un poco mi ruina Y te recuperaste el móvil Por eso Recuperar el móvil Amenazando a un niño Me acuerdo que Y la cartera no Pero No, la cartera no me la robaron Joder Pues mira O sea, al final El TripAdvisor La aventura Que no te le pondrías Bueno Me gustaría ver el recorrido que hice Porque esa me Me gustaría ver Esto si hubiera sido ahora Que podrías ver el recorrido Habría marcado Borracho Escribido Bueno, pues un aplauso Para la ruina de Marc Gracias Marc Vamos a dar el premio de hoy Vamos a repasar Las ruinas que hemos tenido La primera ruina Ha sido la de Guillermo Le cagó un mono en la frente Y luego en el brazo Porque no había tenido suficiente Ese mono Era pis Era pis Era pis Era pis Era pis Era pis Luego ha venido Laura Que nos ha contado Cómo escondió Un bar entero En casa de Bueno, que debía ser Una aventura bonita también Para la madre Ir buscando botellas Yo pienso Como si le gustaba beber Era como Navidad De repente Un calendario de aviento Sí, sí, sí Luego ha venido Rosé Que nos ha contado Primero El día de la regla Antes de la cita Y después Cogiendo La caca de Wendy Sí, caca de Wendy De escocés Y después Marc Que hizo un recorrido Por el Raval Y le acabaron robando El móvil Pero lo recuperó Amenazando a un niño Como se tiene que hacer Se tiene que hacer así Esto es el Raval Esto funciona así Barcelona funciona así Ya hace años Ana Polo Te toca el marrón De elegir ¿Quién se lleva el premio? Yo creo Además de Por el doblete Porque lo de la caca De Wendy Me ha fascinado Es un buen título Así que para Rosé Yo creo Un aplauso para Rosé Que va a llevar el premio de hoy Que el premio de hoy Antes de darte el premio Es una pregunta Que me ha quedado en el tintero Solo sí o no Con la cabeza Porque para no ¿Sigues teniendo relación Con la cita aquella? No, eh O sea Sí Sí Podríamos llamarlo Ahora No, verdad Vale, ya está Lo tenía que probar Lo tenía que probar Y con Wendy ¿Y el marido ¿Cómo se llamaba? John ¿Y John ¿Están vivos? John y Wendy ¿Cómo qué tópicos? No sabes nada No has vuelto a saber de nada Solo recuerdas su caca Pues Rosé Te damos un premio Cuenta este premio ¿De dónde sale? Antes de O lo quieres enseñar directamente Es grande Hablábamos ¿Cómo ha salido el tema? ¿Regalos fallidos de Reyes? Bien Pues este Es una cosa que he comprado yo Por si lo ve el familiar Y que creo que te va a gustar mucho Que es la colonia Playboy Con su desodorante Y su otra cosa Además refleja y como que te deja ciego ¿No debe ser? After shave After shave Que nunca sabes Pues oye Que igual la cita se alarga Y le sale barba a tu pareja Pues O a mí O a ti ¿Ves? Es verdad Y ya lo tienes Que a lo mejor lo quieres tirar En la primera papelera que lo encuentras También Pues está bien Está bien Por lo tanto un aplauso para Rosé Y su dueña Playboy Aplauso para Rosé Aplauso también para Ana Polo Nuestra invitada hoy en La Ruina Esta ciudad de La Ruina Muchas gracias Hasta la semana que viene Adiós